First Strike Buenas a todos, me llamo Riven y este es nuestro canal de entretenimiento Aquí subimos vídeos de distintos juegos de humor, completamente absurdos, guías, tutoriales y demás cosas similares Hola muy buenas, yo me llamo Chulín y en este canal sobre todo podréis verlos Matar, 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 morir ya cabrones, morir, morir ya, tomar plomo cabrones Solo matar, 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 solo matar, 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 matar Matar, matar, muere ya, muere ya, matar, os ha quedado claro hijos de... Matar, 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 muere ya, matar, 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 matar Y bueno espero que os haya gustado como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a nuestro canal O como os plazca, y espero que os plazca hacer todo eso Hasta la próxima